Hola, hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos una vez más con ustedes aquí desde la ciudad de Nueva York. Hoy quiero abordar un tópico de que a muchos le va a gustar, Luis Abinader, otro engaño más al país. Hace unos días, el destacado político dominicano Narciso Isa Conde, desplazó un artículo de interés en el cual hace un destajo del gobierno que rige los destinos de República Dominicana. El político de izquierda en su perorata expone. A días de cumplirse el primer año del cambio de gobierno mafioso del PLD por el PRD Abinader, la situación no admite ilusiones, dado los onerosos intereses de la ultraminoría multimillonaria que lo controla y de su absoluta subordinación a la política imperial de Estados Unidos. Dice Narciso Isa Conde, el llamado cambio fue previamente vendido y condicionado por intensas complicidades de clase, financiamientos electorales oligárquicos y apoyo gringo. Pero muchos votantes no se percataron que antes de echar su voto por Luis Abinader, este capitalista al fin había negociado el nuevo gobierno, algo que el pueblo dominicano habrá de pagar con creces. Eso explica que el grupo económico más poderoso del país y otros que le siguen los pasos tengan tanto poder en este gobierno y existan en su seno nuevas instancias bajo tutela empresarial destinadas a poner en venta acciones, empresas y recursos naturales propiedad del Estado. Y a establecer numerosas asociaciones público-privadas con hegemonía del capital privado. Explica que se haya entregado la política exterior del país al Departamento de Estado y al Pentágono, que USAID y la embajada americana graviten tanto en sus programas y las grandes mineras pretendan explotar y controlar áreas intocables del suelo dominicano. En realidad, al interior del gobierno de Luis Abinader, dentro de su gabinete y estructura, con la activa participación del propio Luis Abinader, se ha conformado un núcleo duro de grandes empresas privadas con conexiones transversales con otras no insertadas en el estado. Ese núcleo controla la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios presidenciales, turismo, hacienda, agricultura, obras públicas, ventas de activos, APPS, marca país, gabinete de salud, gabinete de transporte y otros. O bien sea, estamos ante un gobierno empresarial que no solamente ha secuestrado al país, sino que se ha expropiado de éste. El gobernador eterno del Banco Central es orgánico a la privatización del Estado y a las políticas neoliberales. Parrygolf, jefa de la Cámara Minera y del Plan de Explotación, financia parcialmente el presupuesto del 2021 e igual los bancos dueños de la usura y del negociado ARS y AFP privadas. La Cancillería es una especie de sucursal del Departamento de Estado. Así a la DEA, el Mossad y el FBI controlan áreas sensibles de seguridad, reforma policial y remodelación del DNI. El Comando Sur y sus socios colombianos manejan los resortes de la dependencia militar y modalidades de intervención en la isla de Quisqueya. Por más que se quiera ocultar de esa realidad, se derivan fuertes conflictos de intereses y significativas oportunidades para el tráfico de influencia en todas las vertientes económicas implicadas. Igual, una impronta extremadamente colonizadora. El modelo de corrupción es otro, pero también funesto. El modelo de gestión gubernamental es cada vez menos público, más privado y más neocolonial. El neoliberalismo en República Dominicana se endurece y se endurece a base de taparle la lengua a los pocos periodistas que en un momento determinado se decían serios y que hoy a los que ellos criticaban, hoy imitan. También están cogiendo botella los periodistas. Ha salido en estos días una lista en el Ministerio de Cultura enorme de figuras de primer orden cobrando botellas como pasaba en el gobierno del PLD. O bien sea, era quitarle el traje al muerto para ponérselo a este. La corruptela sigue campeando en el pueblo dominicano. El presidente Abinader no es más que una moriqueta política que no tiene futuro, que no sabe a dónde va. Y este gobierno del PLD, del PRM, es una copia del PLD mal calqueada. Porque antes de comenzar ya sabíamos que iban a llegar con hambre y lo han demostrado. Hay problemas en la administración pública. Hay problemas en los decretos que se emiten. Emiten a veces decretos sin saber lo que hacen y tienen que devolverlos o borrarlos de las páginas de internet para que la gente no se entere de los daños que están haciendo. Hay empleados que fueron expulsados, sin embargo, no se le han pagado las prestaciones que establece la ley y se ha hecho un arrojo con mango y nadie sabe realmente si esta gente está cobrando o quién se está cogiendo la plata de lo que sacaron de la gente del PLD. En otras palabras, Luisa Abinader es más de lo mismo. Es un desastre y aunque muchos quieren decir que no, que lo está haciendo bien. Mentira, no es más que una pantomima, un teatro más. De esa copia mal hecha que nos dejó Juan Bosch en Hijos Bastardo, de los cuales el PRM son sus nietos. Qué pena que Luis Abinader nos haya demostrado todo lo contrario de lo que el la tallota es una basura más del zafacón de la historia. Gracias. Dios con todos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Contigo, hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten.